¿Sabes qué día es hoy también? Día del Pedagogo. Anda pues. 26. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? No, ese es otro tipo de pedagogía. Ah, ya. Sí, pero esa es en pedagogía. Exactamente, que es otra. En México, el 26 de junio, fue la fecha elegida para conmemorar a los pedagogos. La razón por la que se empezó a celebrar estos profesionistas fue recordar la importancia que su papel ejerce en la educación de nuestro país. Sin embargo, hay diferencias con ser maestro y ser pedagogo, ¿no? O sea, normalmente a los que estudian pedagogía dicen, ah, vas a terminar de maestro de kinder, ¿no? No, es un asunto mucho más técnico, ¿no? Sí, mucho más técnico. A ver, los pedagogos no solamente se centran en el ámbito escolar, sino que también puede estar en el laboral, se puede trabajar desde niños, con adolescentes, con adultos, se pueden diseñar clases, planes de estudio, investigar también todo lo relacionado a la educación, así como diagnosticar prácticas docentes, algo más elaborado. Pueden trabajar incluso en el área de recursos humanos de cualquier empresa, debido a que pueden desarrollar planes de capacitación, manuales, realizar talleres, entre muchas otras tareas. Entonces, es por eso que el día de hoy se conmemora a los pedagogos. Pedagogos, felicidades para los pedagogos. Si conoce alguno, pues felicítelo. Yo tengo un amigo que estudió licenciatura en pedagogía, por supuesto.